A altas horas de la noche, travestis, drogadictos y alcohólicos se apoderan de las solitarias avenidas del Cono Norte, quebrando por completo la tranquilidad de los vecinos. Los efectivos del Escuadrón de Emergencia Norte, que patrullan diariamente las peligrosas calles de nueve distritos de este lado de la ciudad, deben tomar acciones inmediatas para que nada se salga de control. Acompáñennos en este recorrido de madrugada, en el que se intervino a una serie de individuos que alteraban el orden público con total descaro. ¿Consumidor o microcomercializador? Sí, consumidor, señorita. Yo le pido disculpas a usted, señorita, más que todo, señorita. Sí, le disculpas a tu familia, a tu madre, que te van a ver en campo. Yo le pido disculpas a usted porque usted me está interviniendo, señorita. Que se haga famoso por alto el crimen. Alto al crimen quiso ver de cerca el trabajo que realiza a diario el Escuadrón de Emergencia Norte de la Policía Nacional del Perú. El objetivo no solo era prevenir actos delictivos, sino también ir en busca de toda aquella persona que perturbe la calma del vecindario. Dando cumplimiento a las órdenes del comando, vamos a realizar el operativo en busca de personas requisitoriadas. De esta manera comenzó nuestra aventura nocturna, en la que recorrimos las principales avenidas y peligrosas calles del cono norte. Las zonas de bares y discotecas en Los Olivos siempre son visitadas por este escuadrón, pues muchas veces se topan con personas de dudosa reputación que podrían estar siendo buscadas por la justicia. Si el toque, toque, te que baja, chave. ¿Qué pasa? No tengo dinero. No tengo dinero. No tengo dinero. ¿Cuál es su nombre? Kelvin Pizan González. ¿De dónde eres? Tarapoto. ¿Eres tú? Sí. A ver. Acá tengo trasplante, pues. Mira, a ver. ¿Cómo? A ver. Trasplante, tengo mis caras allá. Ah. Sí. ¿Tiene algún antecedente, algo? Presenta dos denuncias por ejercer la prostitución acá en el mismo punto, pero no presenta requisitorio. Yo tengo dos años acá trabajando. Sí que se está interviniendo, se está indicando que se retiran de aquel lugar porque vienen personas de dudosa reputación acá por... Ellos los atraen. Algunas cuadras de la extensa avenida Tomás Valle han sido tomadas por estas damas de la noche. Casi todas proceden de Iquitos y ofrecen sus servicios sexuales a vista y paciencia de los vecinos de la zona. ¿Y dónde eres? Iquitos. ¿Cómo te llamas? Gerson. Gerson. ¿Qué tal cambio, Gerson? Gracias. ¿Y cómo te dicen? Ah, me llamo Linda. Linda. Ajá. ¿En qué trabajas tú? Ah, en esa cocinera. Cocinera. ¿Pero acá, en las noches qué? Ah, trabajo acá, en la avenida. ¿Haciendo? Sexuales, cosas sexuales en la calle. ¿Normal? ¿Sabes que estás cometiendo una falta? Claro. No presenta ninguna registra en el mismo. Sí, no, nada. ¿Estás limpia? Sí. ¿Ya, pues? Para mí nada más tenía que firmar. Carlos, a tu casa de ahí, ¿no es? Carlos. En un desolado pasaje de San Martín de Porres, el Escuadrón de Emergencia Norte intervino a Edwin Pizarro Uriarte, un sujeto que llevaba una doble vida. De noche era un empedernido consumidor de drogas y de día tenía bajo su responsabilidad la vida de muchas personas. ¿Qué estás consumiendo? Marihuana. Tiene cinco denuncias. Tiene el 11 de marzo de 2015, atropello. Tiene el 20 de marzo de 2015, atropello. Y el 9 de febrero de 2016, choque por alcance, pasajero. ¿Eres chofer? Sí, trabajo en los chinos. ¿Tú actualmente trabajas como chofer? Sí. ¿Y eres consumidor de droga, además? O sea, es por eso que ocurre... ¿Qué da risa? Es por eso que ocurren los accidentes de tránsito. Como verán acá, el señor conductor consume droga, ¿no? O sea, tú mientras manejas estás drogado. No. Entonces, ¿por qué chocas tanto? No, son accidentes que pasan. ¿Qué accidentes que pasan? Son accidentes que pasan, señorita. Pero las alteraciones al orden público no cesaban esa madrugada. En plena avenida José Granda, un grupo de amigotes olvidaban las penas del alma, tomando ingentes cantidades de alcohol de dudosa procedencia. Era hora que la policía ponga fin a la improvisada chingana. Buenas noches. Señor, bueno, no, perdón. ¿Qué fue el primero? ¿Cuál es su nombre? Inocente Abel de Lado de Medozo. ¿Cómo? Inocente Abel de Lado de Medozo. Está mareado y otro ya no puedo mozar. ¿Y qué están tomando? Es que yo... Ah, está visto corto. No, está bien, está bien. Coca-Cola corto. ¿Qué es eso? Ese trago no es de nosotros. No. ¿Estaba allá? ¿Está bien? ¿Cómo que no es de ustedes? Si estaba ahí. No, ese de que está ahí, sí. ¿Qué problema hay? ¿Qué problema hay? ¿Qué problema hay? ¿Qué problema hay? ¿Ven? Se ponen un poco violentos. Está mareado, está mareado. Está mareado. ¿Está bien? ¿Ahí? 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 Pero no hay problema. ¡Cállate en la boca! ¿Angusto no crea? Este es Ambo, tiene la cara de malo, pero nunca ha hecho daño a nadie. No somos malos. No nos hacemos daño a nosotros. Somos borrachos nada más. Ahí está. La verdad, quiero pedir disculpas porque en realidad lo que estamos haciendo es algo malo. Vaya, me voy a salir en cámara. ¿Cuál es la falta de ellos? Es una falta de estar tomando en la vía pública. ¿Qué es lo que se hace en este caso? Se está combinando que se retiren porque hay dos que viven en esta casa. Se van a retirar. Cuando ya estábamos a punto de concluir el patrullaje con los agentes del Escuadrón de Emergencia Norte, nos topamos con un grupo de jóvenes que habían tomado la vía pública para realizar un festín de música, alcohol y drogas. ¿Cómo te llamas? Cristian Juan de Pérez Páez, señorita. ¿Cuántos años tiene? 23 años. ¿Qué están celebrando hoy día? No, señorita, me estoy tomando porque somos amigos acá del barrio, señorita. ¿Qué encontraron? Parece pasta. Parece pasta básica de cocaína, ¿no? Pastas. Sí, señorita. ¿Consumidor o microcomercializador? Sí, consumidor, señorita. ¿Qué pasa? No. Es que te caes tú. ¿Ah? Es que te caes. ¿Cómo te vas a ir a tu casa? Si yo vivo al frente, pe. ¿Tú siendo el conductor de la moto? ¿Así vas a conducir? No, pero si solamente vivo yo acá en la esquina. Si estás manejando, ¿por qué tomas? No, discúlpeme, en serio, discúlpeme. Ya. ¿Lo debes tomar? No, no, sí, discúlpeme, por favor. ¿Puedes matar a alguien? No, no, sí. No, sí, discúlpeme, señorita, por favor, discúlpeme, discúlpeme. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Ángel. ¿Ángel qué? Ángel Mendivila Alvites. ¿Cuántos años tiene? 23. Yo le pido disculpas a usted, señorita, más que todo, señorita, porque yo le entiendo... ¿Y le disculpas a tu familia, a tu madre, que te van a ver en cama? No, yo le pido disculpas a usted porque usted me está interviniendo, señorita. Que se haga famoso, puede darte el crimen. Varios de estos personajes, que no respetaron la tranquilidad de los vecinos, fueron puestos a disposición de las comisarías de la jurisdicción, debido a que no tenían en su poder su documento nacional de identidad y debían quedar plenamente identificados. Esta fue una madrugada con el Escuadrón de Emergencia Norte, que continuará realizando estos operativos para velar por la seguridad ciudadana y tomar acciones contra todos aquellos que busquen quebrar el orden público. FICA Únimos los tres. ¿Llorían aquí? O bien se meten... Hay un pasai que está hacia abajo del puente. O bien corren para este lado. Por eso en la cámara le va a decir... ¡Se metieron debajo del puente! Sube, sube, sube. Nosotros estamos viniendo y yo veo el celular. Y te digo que... Mira, manda el celular. Y él se va, pero... Abarras, salta la baranda, esa nota, cruza y se lo lleva al celular. ¿Cuáles son los motivos que necesitan a robar? No me robas. O sea, tú abusas, robas para comprarte ropa. Si la gente se saca el ancho para comprarte un celular, tú te robas. ¿Cuántos años tienes? Catorce. Catorce. Cuando seas mayor de edad, ¿qué vas a hacer? ¿Asesino? ¿Qué pasa? 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 Una bolsa y una mochila, me encuentran munición y una piña, una granada. Se secuestran, ¿no? Con el chover. ¿Estaban armados? Sí, estaban armados, nos dijeron hacia unas chacras y ahí nos quitan los vehículos.